Federico Gutiérrez arremete contra el gobierno tras escándalos de corrupción, nos llevan hacia un salto al vacío sin paracaídas. El alcalde de Medellín no se guardó nada frente a los últimos hechos que se destaparon ante la opinión pública. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, volvió a arremeter contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, esta vez tras los escándalos de corrupción que se han venido destapando y que involucran a varios funcionarios de la Administración Nacional. El mandatario de la capital antioqueña se refirió al más reciente escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRE, en el que presuntamente se habrían hecho millonarios pagos para la aprobación de las reformas sociales en el Congreso de la República. Dijeron ser el cambio. Llegaron apoyados por corruptos al poder. Con ellos están gobernando. Tomaron como bandera la lucha por el agua en la Guajira y justo ahí robaron. Y de agua nada, manifestó el alcalde en primera instancia. Frente al mismo tema, Gutiérrez señaló que, cuestionan al Congreso y mandaron 4 mil millones de dólares para comprar conciencias y pasar proyectos que no le convienen al país, haciendo relación a los presuntos pagos que se habrían hecho a los presidentes de Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle. El mandatario antioqueño también hizo referencia al exalcalde Daniel Quintero, quien ha sido un ferro escudero del presidente Petro. Tienen como uno de sus principales aliados a quienes se robaron a Medellín. Ahora todo hace sentido, sentenció. Finalmente, Federico Gutiérrez manifestó de forma enfática, el cambio fue para empeorar. Nos llevan hacia un salto al vacío sin paracaídas. Precisamente, sobre el tema de Medellín Gutiérrez se había pronunciado en los últimos días, tras el nombramiento de Juan Pablo Ramírez, uno de los hombres más cercanos al exalcalde Daniel Quintero, en un cargo dentro del gobierno del presidente Gustavo Petro. A Ramírez, quien fue secretario de Inclusión, de Participación Ciudadana y de Gobierno en Medellín, durante el mandato del exalcalde Quintero, lo nombraron subdirector de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de la Protección Social, UGPP, una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda. Tras lo anterior, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, calificó de grave el hecho de que Ramírez haya sido nombrado en un cargo dentro del gobierno Petro, motivo por el cual, a través de un mensaje, dijo, aquellos que se robaron Medellín no pueden aparecer como si nadan cargos claves de su gobierno. Que Colombia entera lo sepa. Se robaron a Medellín. Saquearon a Medellín. Y eso que los PP, presupuesto participativo, apenas los están investigando. Ya presentamos las pruebas, los testigos y los testimonios. Grave que lo nombraran en un cargo tan importante del gobierno nacional. Presidente arroba Petro Gustavo esto es muy grave. Corrupción al 100%. Los que se robaron a Medellín no pueden aparecer como si nadan cargos claves de su gobierno. Mire bien y estoy seguro de que me dará la razón. Más allá de las diferencias que podamos tener, la lucha en contra de la corrupción debe ser labor de todos. Tremenda investigación del periodista Ricardo Calderón de arroba noticias caracol, fue el mensaje completo de Gutiérrez este domingo, 28 de abril, a través de su cuenta en la red social X.